¡Feliz cumpleaños de Disneyland París! Es muy bonita porque tiene muchísimas princesas, muchísimas carrozas, muchos bailarines y todo queda muy bien. Nos parece muy bueno el ambiente del parque. Los fuegos artificiales los vimos ayer y me encantó. Nos ha parecido el show, la cargata y las luces muy bonito porque es una experiencia que solo puedes vivir aquí y no puedes vivir en otro lado. Todo es maravilloso. Me gusta Spiderman. El Capitán América. Stitch. Mickey Mouse. Yo quiero volver a montarme en la mina. A la mina les ha encantado. Hemos hecho un viaje por la comunión del niño y querían venir los niños y hemos venido. Aunque les pongamos excusa a ellos, venimos también por nosotros. Pero bueno, para toda la familia. Disney me parece que es mucha magia y muy bonito. A mí me provoca como que delicia. Para mí es precioso, un cuento. Son mis princesas. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita.